En el marco del programa de indagación científica para la educación en ciencias que desarrolla, el Departamento de Educación de la Universidad de Antofagasta en la comuna de Calama, se realizó el segundo congreso regional de ciencias y la segunda muestra de aprendizajes. A las actividades asistieron autoridades municipales encabezadas por el alcalde Daniel Augusto, así como representantes del Ministerio de Educación y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, profesores y alumnos. Esta actividad que se denomina muestra científica, o más que todo muestra de aprendizaje en ciencia, pretende mostrar a la comunidad el trabajo que hacen los estudiantes con sus profesores en las clases de ciencias naturales. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta muestra? El contexto es que nosotros como Universidad de Antofagasta estamos implementando un curso de indagación científica para la educación en ciencias, curso que se le imparte a 32 profesores de escuelas municipales de acá de Calama. Estamos terminando ya prácticamente, nos queda un mes más de clases, y dentro de los compromisos que tenemos en este convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, está la realización de esta muestra y de un congreso regional de ciencias. Creo que este es un gran trabajo en un área tan importante como son las ciencias. Sin duda, tenemos que ser capaces de ir trabajando día a día por fortalecer la educación, las formas de enseñanza y estos modelos en el aula, donde realmente importa y donde realmente tenemos que ocuparnos para mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, este programa que tiene que ver con las ciencias naturales y que tiene que ver con distintos procesos y formas, enseñanzas de capacitar a los profesores, 32 profesores, también algunos educadores de párvulo, también tiene directa incidencia justamente con buscar nuevas herramientas y programas que han sido exitosos incluso en el extranjero, ser capaces de implementarlo en este país. El congreso se desarrolló en dependencia del Colegio Guadalupe de Iquina y contó, entre otras ponencias, con la participación de la directora de la Escuela San Antonio de Padua de la Comuna de Ollagüe, Nidia Carvajal, quien expuso junto al profesor Ciro Millán de Antofagasta y a la docente Claudia Terraza de la Universidad El Alto de Bolivia, el tema Educando con Identidad. Una experiencia gratificante para toda la escuela, porque somos, como recién lo dije, la escuela más lejana de la segunda región y la Universidad de Antofagasta. Hace más de tres años que es nuestra red de apoyo. Ya nos ha ayudado a implementar en la parte de ciencia el laboratorio de la escuela y a trabajar también con estos planes bilingües, contextualizando las actividades. El programa de indagación científica para la educación en ciencias se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Antofagasta para capacitar a los profesores del ámbito municipal en la enseñanza de las ciencias a través de la indagación científica. La experiencia ha sido maravillosa, porque realmente ha cambiado las formas de llevar a cabo la práctica pedagógica. Yo soy especialista en matemáticas. Recién el año pasado empecé a tomar la asignatura de ciencias naturales y la verdad que fue bastante difícil al no conocer en profundidad el cómo abordar esta asignatura. El trabajo con ISEC ha sido difícil en cierta forma por el tema tiempo, pero eso se contrata significativamente con todo lo que tiene que ver con los resultados de los alumnos. El trabajo experimental nos sirve a diario, los alumnos se motivan muchísimo más, el trabajo en grupo, están más atentos a su entorno, a tratar de aprender de una manera diferente. Haber participado en el curso ISEC para mí fue, yo creo que relevante en las últimas etapas de lo que fue mi trabajo el año pasado y este, porque desde el momento que nosotros empezamos a aprender, empezamos a trabajar nuevas estrategias con nuestros alumnos, inmediatamente empezamos a ver cambios en ellos. Para mí ha sido muy motivador, porque aparte yo como educadora de párvulos, para mí era muy importante que los niños también pudieran trabajar en concreto y luego poder aprender nuevas experiencias, extraer, digamos, a partir de los fenómenos concretos, nuevos aprendizajes. La muestra de aprendizaje se realizó en la Plaza 23 de Marzo, asistiendo más de 20 escuelas de párvulos y de educación básica de Calama, La Sana y Caspana, exponiendo trabajos relacionados con contenidos curriculares que desarrollan con sus profesores aplicando el enfoque indagatorio.